Me gusta todo lo que trae, el anillo está ready pero quiero hablar de la rai Lo hacemos y nos comprometemos, te gustan mis huevos, yo traigo unos truquitos más El anillo ya no te cae, pero si tú quieres hacemos una voz de tu bai Contigo ningún style, le doy palos quinientos y me dicen que reglas no hay Hacemos, lo hacemos, lo hacemos, miramos al espejo y más ganas me caen Como yo no hay, termine en el primero, el segundo vamos pa' G5 Dominico puertorriqueño, tú sabes la raza no cae, no cae, tú eres mía mai Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video